En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega con nosotros, Señoras, ahora y en la hora de tu sangre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿A qué llamamos exactamente salvación? ¿Qué significa que Cristo es nuestro Salvador? Esa es la pregunta que vamos a abordar con la bondad de Dios en este momento. A veces cuando uno utiliza mucho las palabras, ya no sabe exactamente explicarlas. Hay palabras que se vuelven, podríamos decir, desteñidas por el uso. Así por ejemplo, la expresión adiós, pues originalmente era un deseo. Quédate adiós, quédate con Dios. Ese uso de la preposición a es antiguo, muy parecido a la preposición ate, ate, en inglés. Quédate adiós es quédate con Dios, es lo que se quiere decir. Pero claro, ya el tiempo pasa y entonces ya uno no piensa en que adiós significa con Dios. Ese proceso lo podemos llamar el desteñirse de las palabras. Las palabras se desgastan, se destiñen. Pues algo así puede pasar con nuestra fe, con la proclamación de nuestra fe. Jesús es el Señor, pues ¿qué significa eso? Jesús es el Salvador, ¿qué significa eso? Las palabras se desgastan, se destiñen. O según una frase que tengo cerca de la habitación donde me hospedo, las palabras duermen. De modo que dice el Papa Francisco, lo primero que ha de hacer el comunicador es despertar la palabra, porque la palabra duerme. Entonces, ¿ese sueño de las palabras qué es? Es un poco la costumbre a la que nosotros llegamos. Por eso es importante preguntarse, ¿qué significa que Cristo nos ha salvado? Y también otras preguntas semejantes. Creo que muchos católicos no sabrían qué responder si se les pregunta, ¿de qué te ha salvado Cristo? Desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la sociedad y desde el punto de vista de la historia, es muy interesante ver que hay culturas que han sido particularmente resistentes al anuncio del cristianismo. Tres grandes focos en los que cabe pensar es la India, la China y Japón. ¿Será casualidad que hay en esas culturas que las hace menos sensibles al avance del Evangelio? Una de las razones es precisamente porque la mayor parte de los japoneses se quedarían completamente perplejos si uno les dijera Cristo viene a salvarte. Ellos entienden que si uno se ha caído en una carrilera y viene un tren pues ahí necesita salvación. Si uno está en una quiebra económica total y llega a una idea feliz que rescata una empresa salvó la empresa. Esos conceptos los entienden pero que se le diga a una persona Cristo te salva ¿me salva de qué? Exactamente ¿qué es salvación? Y resulta que Jesús lleva el nombre de salvador precisamente. Yeshua significa Yahvé salva. Jesús lleva la fuerza de la salvación incluso en su nombre. Lo cual parece indicar que si uno no percibe exactamente la salvación ni siquiera el nombre de Jesús conserva su significado. Así que esta palabra yo creo que es bastante importante. Para terminar esta introducción quisiera mencionar lo que también sucede a muchas personas en nuestra época. Como ya lo denunciaba el Papa felizmente canonizado Juan Pablo II muchas personas han perdido completamente el sentido del pecado. Y cuando una persona pierde el sentido del pecado pierde también el sentido de la salvación. Porque todos sabemos que finalmente de lo que se trata en la salvación es la salvación del pecado. Y por consiguiente si no necesito ni que me perdonen ni que me liberen de ningún pecado no necesito salvador. Muy al contrario algunas personas en nuestro tiempo en nuestra sociedad occidental consideran que la predicación cristiana no solo no es liberadora no solo no salva sino que al contrario oprime restringe. En muchos lugares la gente está acostumbrada o está casi diría predispuesta a escuchar la voz de la iglesia siempre como una voz retrógrada como un freno como el que siempre se opone como el que nunca entiende. para muchas personas son avances el aborto el matrimonio gay la eutanasia esos son avances y si esos son avances entonces pues la iglesia que se opone a esos avances es un estorbo. La iglesia parece una sociedad de amargados y egoístas amargados que no dejan disfrutar la vida a los demás y egoístas porque solo piensan en sus propios privilegios solo piensan en ellos mismos y por consiguiente como tienen que manejar una doble moral entonces la trilogía o la tripleta de insultos comunes a la iglesia en nuestra época es la iglesia es amargada la iglesia es egoísta y la iglesia es hipócrita es amargada en el sentido que no deja a la gente ser feliz quiero enmarihuanarme cuál es el problema quiero vivir con mi novia cuál es el problema me cansé de la novia me conseguí un novio cuál es el problema ahora soy bisexual qué pasa porque la iglesia se opone a todo entonces la iglesia es amargada la iglesia es entrometida y la iglesia es egoísta porque solo piensas en sus privilegios en que le bajen sus impuestos en que pueda conservar sus posesiones en ganarla fácil decir una misa y vivir bien y se acabó esa es toda la historia de la iglesia entonces son unos egoístas solo piensan en ellos solo piensan en sus privilegios pero quieren que creamos que son buenos por consiguiente son además de todo unos hipócritas o sea que muchas personas realmente detestan a la iglesia y el ambiente en el que nos encontramos cada vez se vuelve más permisivo para manifestar esa clase de odio así por ejemplo en una población llamada Valle del Prado cerca de Madrid se hizo un gran pesebre en público lo incendiaron que arda el pesebre que se queme todo recordemos que en España como en otros sitios algo parecido sucede en México hay algunos países así han tenido unas corrientes subterráneas de odio verdaderamente diabólico hacia la iglesia y esas corrientes subterráneas en momentos en que las circunstancias se prestan surgen surgen otro país que para mi sorpresa tiene mucho de ese ingrediente es Argentina la manera como se insulta como se blasfema como se maltrata a la iglesia en Argentina es impresionante realmente impresionante incluso hasta unas asociaciones que son absurdas que son propias de desestabilizados mentales fíjate esto que sucedió lo que voy a decir es repugnante pero es que hay que decir las cosas porque si no se dicen entonces tampoco surge conciencia de lo que está pasando estaba gobernando durante mucho tiempo cerca de unos 12 años el peronismo a través de primero el esposo y luego la esposa Kirchner esta señora se llama Cristina estuvo 8 años y se supone que ese peronismo que originalmente tenía una cierta huella católica ojo con eso ese peronismo se supone que es el sensible a los temas sociales y es la tendencia política que mira un poco más por los pobres así se han vendido ellos pero se sabe de los múltiples desmanes de las extravagancias y de los graves problemas de todo tipo pero centrémonos solo en la economía que ha traído Cristina Kirchner y bueno esta señora ya tenía que dejar el poder la constitución no le permitía más pero había un candidato del oficialismo el candidato que tenía que seguir por esa línea peronista él se perdió y en cambio ganó un señor Macri que es de tendencia centro-derecha y que es que utiliza que tiene un lenguaje bastante diferente no es el lenguaje hasta cierto punto demagógico del peronismo sino más bien una persona que piensa en términos empresariales bueno el hecho lo que sí es cierto yo no tengo lo suficiente información pero lo que sí es cierto es que eso significa el final de ese tipo de gobierno que se supone que es el gobierno de los pobres hay tanta idea de que la iglesia apoya a los acomodados a los ricos a los pequeños burgueses que la victoria de Macri se vio como una victoria de la iglesia una victoria del tradicionalismo eclesiástico argentino más rancio y podrido y desde ese desde ese punto de vista algunos sintieron que su odio hacia el hecho de que Macri hubiera sido elegido había que expresarlo también contra la iglesia hago una breve pausa en esta historia lamentable del pueblo argentino para destacar un detalle fíjate que cuando ganan los que ellos quieren viva la democracia pero si con los caminos de la democracia gana el que ellos no querían entonces maldita la democracia y vamos a atacar al que ganó hay que preguntarse qué clase de lógica sobrevive si es que sobrevive alguna en ese tipo de cerebros entonces ganó Macri que no era el que querían y por consiguiente pues hay que maldecir a Macri hay que insultar a Macri y hay que insultar a todos los que se supone que van con Macri y quiénes se supone que van con Macri pues toda la derecha toda la iglesia y entonces un acto repugnante depositando heces fecales humanas a la entrada de la catedral de Buenos Aires cosa que se ha vuelto tradicional maltratar la catedral católica por supuesto de Buenos Aires con grafitis con materia fecal con protestas con besotones de gente gay eso se ha vuelto prácticamente tradicional en Argentina o sea que hay una serie de culturas hay una serie de países donde hay ese tipo de resentimiento profundo de odio larvado que sólo espera la circunstancia para manifestarse ese es el caso repito de España es el caso de México menor en México pero está clarísimo y luego también en Argentina que yo conozca más o menos con algún grado de certidumbre pregunta entonces ¿de qué nos ha salvado Cristo? esa es la pregunta ¿de qué nos salva Cristo? ¿por qué hablamos de Cristo como salvador? esa es la pregunta y hemos dado todos estos ejemplos sociales y culturales básicamente por esto para decir que muchas personas no conocen de que han sido salvadas que hay culturas enteras que no sienten ninguna necesidad de salvación y que hay países que están marcados por un odio a la iglesia que los blinda que los enseguece frente a cualquier oferta de salvación que venga al cristianismo terminada esa introducción desarrollaremos con el favor de Dios los puntos que aparecen en nuestro tablero una vez más seremos trinitarios y tenemos tres puntos por abordar en esta charla el primer punto es la gran verdad la gran verdad se refiere al primer elemento de la salvación decíamos en nuestra charla anterior que el demonio pues tiene su gran mentira la gran mentira eso es lo que tiene el demonio la gran mentira bueno y entonces pues lo que trae Cristo es la gran verdad la gran mentira ¿cuál es? la gran mentira es que obediencia y felicidad son incompatibles esa es otra manera de resumir la disyuntiva aquella obediencia y felicidad son incompatibles no se puede ser obediente y feliz obediente a Dios y feliz yo eso no es posible esa es la gran mentira obediencia y felicidad son incompatibles esa es la gran mentira cuando uno se ha tragado esa gran mentira que viene en unas pepas en unas grajeas de dos colores una dice obediencia la otra dice felicidad cuando uno se ha tragado la gran mentira es cuestión de tiempo para que cometa el pecado al que le invita la gran mentira básicamente lo que uno termina diciendo es yo también tengo derecho ese es el argumento yo también tengo derecho yo también tengo derecho a insultar yo también tengo derecho a tener sexo irresponsable más o menos de esa manera fue como se vendió el tema de la anticoncepción artificial en la iglesia católica y se sigue vendiendo y por supuesto en el resto del mundo los varones pueden tener sexo y no les pasa nada las mujeres tienen sexo y quedan embarazadas no es justo conclusión hagamos algo para que las mujeres puedan tener sexo y no les pase nada esa es la historia de la anticoncepción resumida en tres frases así se manejó el tema de la anticoncepción la consecuencia de eso es que cuando uno se traga esa mentira pues tarde o temprano uno dice obediencia para que y de ahí surge una humanidad arrogante una humanidad soberbia una humanidad altanera que es un poco la que vemos en todas partes gente muy muy consciente de sus derechos yo tengo derecho a tengo derecho a que el estado me proteja tengo derecho a disfrutar mi vida tengo derecho a una vejez tranquila tengo derecho a una seguridad financiera tengo derecho a mis vacaciones tengo derecho a gozar de mi cuerpo tengo y tengo y tengo derechos vivimos en la época en la que la gente está repleta de derechos esa es la expresión de la gran mentira uno de los síntomas de la gran mentira y el modo como pulula en nuestra época es ese exactamente que la gente tiene una tremenda facilidad para hablar de sus derechos y una terrible dificultad para hablar de sus deberes no saben cuáles son sus deberes y consideran que sus deberes pues básicamente consisten en ser buena persona y ser buena persona es cumplir las leyes de convivencia ciudadana o sea que la gran mayoría de los europeos por ejemplo la gran mayoría de los europeos están convencidos de que lo único que ellos tienen que ser es buenos ciudadanos ser buen ciudadano significa guiarme por el patrón de leyes que me dicen lo que no está prohibido dentro de lo que no está prohibido déjenme ser déjenme vivir déjenme hacer lo que a mí me parezca punto nadie se meta conmigo y a partir de ahí mis derechos derecho a mi vejez tranquila derecho a mi seguridad financiera derecho a mis vacaciones ese es el mundo de que nace de la gran mentira ese es el mundo que nace de la gran mentira el mundo que nace de la gran mentira por supuesto carece de una palabra que es fundamental y es la palabra misericordia la palabra misericordia no entra en una mente que está repleta de derechos la persona que está repleta de derechos en su cabeza no le no tiene ningún interés por la misericordia lo que yo sé es lo que a mí se me debe a mí la vida me debe el estado me debe mi país me debe el banco me debe todos me deben una persona así no piensa en su en sus deberes y no piensa en las necesidades o en los dolores de otros impresionante el mensaje de paz que envía el papa francisco para el primero de enero del 2016 cualquiera podría decir que la homilía que tuvimos ayer fue calcada exactamente de lo que él dice ahí pero es que ese es el lenguaje que él ha venido utilizando muchas veces lo primero que denuncia el papa en su mensaje de paz para el 2016 es el problema de la indiferencia pero la indiferencia es el fruto normal de la gran mentira porque la persona que está llena de derechos solo mira por ella misma entonces si está de por medio un anciano que sufre pues desconectarlo convencerlo de que se suicide eso llaman eutanasia convencerlo de que se suicide eso sí que pague que pague por su suicidio eso es el suicidio asistido que es un negocio de cierta categoría y de cierto nivel financiero por ejemplo en suiza 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 es el papel que el país que tiene las principales industrias de suicidio asistido tú pagas una suma que es bastante alta se trata de cinco mil francos suizos cinco mil francos suizos no tengo las equivalencias en la cabeza pero con toda seguridad deben estar alrededor de diez mil o más dólares o sea que no es barato suicidarse y tú vas allá firmas unos papeles y con todo gusto señor vamos a proceder a matarlo ya usted pagó ya se le puede matar ese es el suicidio asistido entonces la misericordia desaparece no hay rastro de misericordia en eso esa fue la decisión que usted tomó pero no es solo que cada uno resuelva o decida sobre su propia vida es también las decisiones que se toman sobre otras vidas sobre las vidas de otras personas así por ejemplo uno de los grandes deberes que tienen los Estados Unidos de América de acuerdo con Hillary Clinton es exportar el aborto es muy necesario que se logre el aborto en este momento en estos mismos días se está librando una batalla realmente impresionante en República Dominicana porque siendo un país tan próximo geográfica y en algunos casos culturalmente a los Estados Unidos República Dominicana se resiste a las leyes de aborto ustedes saben que es un negocio el aborto es un negocio de muchas maneras el hecho mismo de abortar implica que hay que pagarle a personal sanitario médicos y enfermeras esos médicos y enfermeras una vez que el aborto está garantizado como derecho entre comillas tienen que ser pagados por dineros públicos o sea que es un negocio es un negocio privado que recibe dineros públicos así funciona por ejemplo esa máquina de muerte asquerosa que se llama Plant Parenthood que la denuncio siempre que puedo Plant Parenthood funciona así eso tiene tiene una dirección privada pero recibe dineros públicos es una máquina de muerte y se alimentan de eso y viven de eso de triturar fetos humanos venderlos etcétera de eso viven claro ellos necesitan que ese negocio crezca y ellos necesitan que desaparezca todo obstáculo pues el único obstáculo muchas veces es la iglesia ese es el único obstáculo que queda entonces ahora mismo en República Dominicana por ejemplo la presión del presidente Barack Obama y detrás vienen muchos otros la presión para la legalización del aborto en República Dominicana es simplemente brutal y es una pelea realmente de un gigante contra una hormiga porque República Dominicana comparado con el poder económico político comercial de bloqueo de Estados Unidos es realmente una injusticia pero así funciona así es como se hace así se vuelve el mundo entonces ese es el resultado de la gran mentira lo que estoy destacando con esto que es que la gran mentira no se queda en un dato privado personal piadoso espiritual no la gran mentira es muerte muerte destrucción desaparición hay una frase que le escuché una vez a un sacerdote muy sabio predicando sobre el demonio decía convénzanse de una sola cosa el demonio nunca va en broma siempre va en serio siempre y su propósito único sin descanso sin vacaciones sin interrupción y sin chiste alguno es siempre la destrucción de la obra de Dios siempre eso significa destrucción de la vida humana destrucción de la familia destrucción de la sociedad y dentro de todo ello por supuesto destrucción de la mujer es fundamental destruir a la mujer la manera más corta de destruir a la mujer es volverla encerrada sobre sí misma metida en sí misma obsesionada con su figura obsesionada con su placer obsesionada con su avance profesional obsesionada con sus logros obsesionada con su lugar en la sociedad esa es la manera más corta de corromper de destruir el corazón femenino porque es que resulta que sólo el corazón femenino tiene una posibilidad los varones no la tenemos ¿cuál? la posibilidad de ser fuente de vida toda la próxima generación de seres humanos saldrá de los vientres de las mujeres toda entonces destruye a las mujeres acabaste con la humanidad lo mismo del génesis es que al demonio se le puede acusar de muchas cosas pero no se le puede acusar de que esconda bien de que es hábil para esconder sus cartas porque sus cartas han sido las mismas siempre siempre es lo mismo siempre atacar a la mujer siempre mentir y siempre presentar la gran mentira una y otra vez en ti en mi en tu familia en mi familia en España en Japón siempre es lo mismo siempre el único que trae novedad a la historia el único que trae novedad a la vida es Dios Él es el único que trae novedad Dios si trae novedad cantada al Señor un cántico nuevo sólo Él hace nuevas todas las cosas sólo Dios hace nuevas todas las cosas el demonio siempre se repite es igual es igual por eso uno puede leer algunos autores espirituales antiquísimos incluyendo los padres del desierto y uno dice ese soy yo claro es que los ataques que el demonio hacía en esa época son los mismos ataques que nos hace ahora le cambia una cosa mueve una cereza y pone una fresa y ya quedó listo el mismo postre envenenado siempre es lo mismo siempre siempre es lo mismo ustedes creen que por ejemplo todas esas ideas de sacerdocio femenino la gente cree que eso es de ahora ¿cuál de ahora? por lo menos desde la época de San Juan Crisóstomo por lo menos desde esa época ha habido movimientos poderosísimos para ver cómo se le da poder a la mujer dentro de la iglesia poder que significa poder sacramental a la mujer dentro de la iglesia eso ha sido toda la vida siempre ha sido así la manipulación de la generosidad femenina para la propagación de herejías eso está por lo menos desde la época de Arrio una de las características más hermosas del corazón de vosotras las mujeres es esa capacidad de generosidad que es algo que viene dentro de la estructura misma de la mujer porque es que resulta que eso es lo que prepara para la maternidad porque la maternidad finalmente significa darse dar una cantidad de cosas nada más lo que hay que dar en calcio es bárbaro hay que dar una cantidad de calcio el varón engendra y mi amor cómo estás mi amor cómo te sientes tienes antojos de qué tienes antojos no estoy antojada no sé qué yo te lo traigo mi amor ese es todo el problema del hombre pero la mujer está dando calcio la mujer está está desabasteciendo muchas cosas de su propio cuerpo para producir un nuevo ser humano qué barbaridad entonces por eso la mujer viene equipada con una capacidad de generosidad muy grande qué quiere el demonio el demonio quiere manipular esa capacidad de generosidad femenina para ponerla al servicio por ejemplo de la herejía debo decirles estimadas damas que la herejía la primera gran herejía de la iglesia que fue el arianismo fue propagada por religiosas todo empezó con un sacerdote de nombre Arrio pero las que hicieron como dicen en inglés el heavy lifting las que hicieron el trabajo pesado fueron las mujeres y expresamente se sabe que eran religiosas no las llamaban así eran vírgenes consagradas de aquella época pero eran ellas y les tengo una noticia un poco preocupante ya veo que yo quepo por esa puerta resulta que esas las que propagaron el arianismo eran comunicadoras eran comunicadoras ellas utilizaron recursos pedagógicos y audiovisuales de la época para propagar el arianismo y con el arianismo estuvo batallando la iglesia visiblemente por siglos y siglos hubo una época que es que Dios es muy bello y muy grande hubo una época en que el arianismo llegó a ser más numeroso que el cristianismo hubo una época había más obispos arrianos que cristianos a mí me impacta la figura de San Ambrosio en milán San Ambrosio de lo primero que tuvo que hacer cuando fue nombrado obispo fue pelear su catedral de milán porque se la querían dar el alcalde le quería dar la catedral a los arrianos de lo primero que tuvo que hacer Ambrosio fue eso entonces esa era la situación y quienes empezaron ese desorden las mujeres si las comunicadoras del siglo III eso es así entonces todos estos problemas estos son ejemplos de que el pecado es viejo el pecado siempre se repite las estructuras del demonio siempre se repiten que hemos aprendido sobre la gran mentira en estos minutos hemos aprendido que la gran mentira no se queda ni en el ámbito personal ni se queda en el ámbito espiritual la gran mentira produce ríos de sangre ríos de sangre estamos hablando de muerte estamos hablando de las injusticias sociales las injusticias laborales pero sobre todo la destrucción la erosión y destrucción de la familia estamos hablando de eso y eso debe quedar claro eso está sucediendo ¿qué hace Cristo? como la gran mentira es que no se puede ser obediente y feliz como la gran mentira es que para obtener mi felicidad tengo que apartarme del plan de Dios entonces la gran verdad la gran verdad tiene el rostro de la misericordia realmente sí de verdad que sí le voy a decir por qué porque la persona que padece en su enfermedad o en su soledad no va a encontrar una respuesta en la dureza de un mundo marcado por el egoísmo la persona que está sufriendo en su enfermedad en su abandono en su soledad no va a encontrar una respuesta en el mundo corrompido por la gran mentira o sea la gran mentira produce una gran cantidad de muertos pero produce una gran cantidad de personas despedazadas mutiladas psicológicamente incompletas emocionalmente rotas rotas por dentro a veces también por fuera pero hablemos sobre todo esa parte interior rotas por dentro y esas personas que están así despedazadas no van a encontrar misericordia en el mundo que es fruto de la gran mentira porque ya explicamos que la gran mentira no produce misericordia porque la gran mentira finalmente me encierra en mis derechos yo tengo mis derechos tengo derecho a mi estabilidad financiera tengo derecho a una vejez tranquila hasta que yo decida matarme en Suiza entonces la persona que está rota la persona que está maltratada la persona que está sola la persona que está despedida expulsada por el sistema esa persona que queda en las periferias esa persona que queda en el borde que queda para ella es ahí donde aparece Jesús esos son esos son los primeros destinatarios del amor de Cristo o sea que Cristo de alguna manera empieza como un basuriego Cristo Cristo empieza como el recogedor de la basura Cristo empieza en las periferias de las periferias Cristo empieza en Galilea Galilea tenía todas las miserias menos una tenía y tiene mejor clima que Judea o que Samaría hay mejores cultivos en Galilea que en Samaría o en Judea en eso está mejor Galilea pero espiritualmente Galilea era llamada Galilea de los gentiles como quien dice según expresión del humorista colombiano esa platica se perdió esa Galilea se perdió Galilea de los gentiles que quiere decir eso se perdió ahí ya no hay fe gentiles quiere decir de los paganos la Galilea pagana en la Galilea pagana o considerada pagana creció Cristo los que son expulsados del sistema los que son vomitados por el sistema los que no cuentan los que no suman los que no importan ahí empieza Cristo es bellísimo nuestro Señor es bellísimo ver como entra Cristo en acción es bellísimo ver como Él le da al mundo lo único que la gran mentira no podía darle por favor en el año de la misericordia yo espero que todos apoyemos con todo nuestro amor al Papa Francisco en el año de la misericordia yo sé que la palabra misericordia se puede interpretar mal yo sé que existe la falsa misericordia todo eso lo tengo perfectamente claro sobre eso he predicado y si hay tiempo predicaremos también algo aquí existe la falsa misericordia de acuerdo todo entendido pero el hecho de que exista la falsa misericordia no quiere decir que no existe la verdadera misericordia y le quiero decir que la verdadera misericordia es siempre siempre la única puerta para empezar a deshacer las obras del demonio ¿por qué? porque todas esas personas que han sido maltratadas que han sido expulsadas que han sido humilladas perdónenme que repita esa expresión que han sido vomitadas por el sistema es decir todos los que pensaron que iban a ser felices drogándose y quedan tirados un día encadenados a su adicción amargados consigo mismos todos esos que pensaban que iban a ser felices en la promiscuidad y un día se descubren viejos y feos por fuera del mercado incapaces de conseguir compañía incapaces de conseguir amistad todos esos que quedaron fuera del sistema porque fueron expulsados por el sistema financiero porque no pueden entrar a los países donde hay oportunidades porque están demasiado jóvenes o demasiado viejos para trabajar todos esos que fueron expulsados del sistema el sistema no tiene nada que hacer con ellos no puede nada con ellos nada o sea no puede hacerles ningún bien ellos son la escoria ellos son la basura de la sociedad es ahí donde llega Cristo a esos los que no son nada en Cafarnaún una escena que yo quiero que les quede grabada ustedes la pueden leer capítulo primero del Evangelio según San Marcos Cafarnaún donde Cristo se establece y Cristo empieza a regar misericordia mira lo que dice el evangelista San Marcos toda la población se agolpaba a la puerta toda la población esos los que no le importan a Herodes a Herodes que le importaban esos pobres esos no le importan a Pilatos esos no le importan a Anás esos no le importan a Caifás esos no le importan a los duros a los fuertes a los poderosos ellos son la basura son los vomitados del sistema los que apestan los que huelen feo los que a nadie le importan es ahí donde Cristo manifiesta abundancia de amor amor para el que no lo merece pero si lo necesita ese es Cristo si a mi me pidieran resumir en una expresión el amor de Cristo el actuar de Cristo yo diría eso amor para quien no lo merece pero si lo necesita y así empieza Cristo a donar a regar a volcarse en amor y ese amor amor que sana amor que transforma amor que da esperanza amor que hace que la gente diga esas frases ay yo como me disfruto esas frases de la Biblia cuando dice por ejemplo el Evangelio la gente exclamaba nunca hemos visto algo así o la gente exclamaba un gran profeta ha venido ha venido a visitarnos los poderosos no vienen por aquí a los poderosos no les interesa ya nos exprimieron ya nos sacaron la platica que podían ya abusaron de nuestros cuerpos ya confundieron nuestras mentes ya destruyeron nuestra salud ya nos engañaron un millón de veces ya somos basura ya nos tiraron al borde del camino ya no valemos nada para ellos y esa gente la que no vale nada nada es la que recibe en primer lugar el amor de Jesús el amor de Jesús la pureza de su corazón que ama la intensidad de luz que hay en sus palabras la dulzura de su trato de su respeto de su compasión la abundancia de sus milagros y luego toda esa basura todos esos expulsados porque esa es la palabra expulsados todos esos expulsados del sistema todos ellos que podían hacer pues hundiéndose en las tinieblas cada vez más eran esclavos de los poderes oscuros allí donde la ignorancia la pobreza y el pecado abundan muy pronto Satanás empieza a sentirse a gusto y entonces se presentan casos como el de los endemoniados de Gerasa ya Satanás considera tan suya esa región que ya se muestra con confianza aterroriza la población la imagen impactante de esos endemoniados indica hasta donde estaba perdida esa región estos endemoniados andaban desnudos gritando hiriéndose con piedras andando entre tumbas que condición tan absolutamente lamentable es que Satanás ya reclamaba esa tierra como suya esto ya es mío esto ya es para mí y ahí llega Jesús a expulsar el poder del demonio a traer claridad en las mentes a derramar bondad y sanación a traer salud y perdón a todos el pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una luz grande esa luz grande es Jesús bueno es maravilloso ver a Jesús en acción aunque solo sea así con los ojos de nuestra mente es algo que enamora es algo que llena de gozo es algo que hace que uno diga vale la pena haber venido a esta tierra por saber que existe Jesucristo vale la pena pero uno tiene que no perder de vista una cosa queridos amigos y es que todos esos milagros exorcismos sermones tenían un propósito la gran verdad y la gran verdad ¿cuál es? la gran verdad es que tu verdadera y plena felicidad que tu completa felicidad que la plenitud de ti está solamente en Dios en la fidelidad a Dios felicidad y fidelidad no solo son palabras asonantes y consonantes sino que son palabras que van juntas si la gran mentira pretende separar obediencia y felicidad la gran verdad es solo serás plenamente feliz cuando encuentres a este Dios que tanto te ama pero la única manera de vencer la gran mentira ¿cuál es? trayendo trayendo o no manifestando manifestando el amor por eso la parte de la misericordia es es vital es que solo con la misericordia se puede vencer la gran mentira porque la gran mentira es que yo tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz y esa es la gran mentira es la que alimenta a los que odian a la iglesia de un modo irracional en toda la provincia de Buenos Aires hay mucha gente así en algunos lugares de México hay mucha gente así con un odio visceral una cosa que los descompone pobrecillos luego en Estados Unidos hay también unos focos de odio hacia el cristianismo España tiene su triste y larga tradición de odio a la iglesia de sacrilegios de blasfemias de profanaciones es larga lamentablemente la tradición de profanaciones en España bueno entonces llega Cristo y Cristo con la misericordia manifiesta la gran verdad observa que la gran verdad no es un enunciado teórico o sea así se puede decir en palabras la gran verdad es que tu plenitud está en la obediencia a Dios eso se puede decir en palabras pero la gran verdad es una acción la gran verdad es la acción de la misericordia cuando Cristo dice yo soy el camino la verdad es eso él está manifestando quien es Dios de verdad porque lo que hizo el demonio fue calumnear eso fue lo que hizo el demonio el demonio calumnió a Dios dijo que Dios era envidioso dijo que no le importas a Dios dijo que Dios es un tirano miedoso eso fue lo que dijo el demonio pero cuando llega Cristo Cristo muestra quien es Dios de verdad y cuando Cristo muestra quien es Dios de verdad ya las cosas cambian completamente esa es la gran verdad la gran verdad es que hemos sido amados hasta el extremo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo la gran verdad es que yo he sido amado hasta el extremo la gran verdad es Gálatas capítulo 2 me amó y se entregó por mi esa es la gran verdad y esa verdad destruye todas las mentiras del demonio esa verdad destruye todos los engaños esa es la gran verdad y ahí pasamos al siguiente punto viene la restauración de la comunión el ser humano es un ser en relación nosotros no somos autónomos nosotros no podemos vivir únicamente de nosotros mismos para nosotros mismos vivimos en relación relación con Dios relación con la naturaleza relación con el prójimo y relación con uno mismo todos tenemos esas cuatro relaciones esas relaciones quedan todas dañadas por el pecado de que manera resumámoslo la relación con Dios se daña porque Dios es un tirano envidioso la relación con la naturaleza se daña porque la naturaleza es solo una cantera para obtener lo que yo necesite y que le quedara a las siguientes generaciones no me importa yo tengo derecho a disfrutar esa es la relación con la naturaleza desde el pecado la relación con la naturaleza es esa o alternativamente porque esto es típico del pecado el pecado anda en los extremos entonces o miramos la naturaleza como una cantera que se puede explotar indiscriminadamente hasta arruinar el planeta o miramos la naturaleza como lugar de la divinidad y adoramos la naturaleza como el tonto ese que dijo la manera de tener un planeta bonito es quitar la especie humana quedará un planeta precioso lindo el planeta le quedó lindo le dan a uno como ganas ustedes me perdonarán esta falta de caridad le dan a uno como ganas de decirle a ese señor y porque no empieza usted en vez de estar regando en vez de estar regando tanta mentira vaya vaya aligerando vaya aligerando la carne pero eso no es cristiano o sea que eso bórrenlo no pongan en sus apuntes eso usted bórre que ya lo escribió eso no es cristiano no es cristiano fue que seme chispoteo eso no es cristiano entonces la relación con Dios como es desde la gran mentira la relación con Dios Dios es un tirano envidioso como es la relación con la naturaleza es extremista o la naturaleza es una cantera que se explota indiscriminadamente hasta agotarla o la naturaleza es divina y hay que adorarla y ante todo salvar los bebés de las focas mientras mantenemos el aborto esos son los dos extremos la relación con uno mismo como es también es una relación de extremos en un momento dado yo lo puedo todo no tengo que pedirle cuentas a nadie yo soy dueño de mi vida yo puedo programar mi cerebro para eso existe la programación neurolingüística yo me puedo programar voy a programar mi cerebro en este momento estoy programando mi cerebro para mi mañana para mi futuro porque yo soy dueño de mi futuro yo puedo con mi futuro me he leído muchos libros de autosuperación y yo puedo puedo muchas cosas no se imaginan todo lo que yo puedo ese es un extremo al día siguiente me siento deprimido la vida no tiene sentido que asco de vida me voy a dejar crecer un mechón así sobre el pelo cuidado con esos mechones que se dejan crecer entonces fíjate que también funciona por extremos esos son los juegos de satanás mantener por ejemplo a los jóvenes un día yo puedo todo yo lo logro todo yo me voy a comer el mundo en dos bocados al otro día no valgo nada que asco que frustración que aburrición no soporto esta vida me voy a matar no pero esperé antes de matar me voy a ser dueño del mundo y en eso se la pasa en pecado desfigura la capacidad de la verdad lo cual hace que uno viva entre extremos entonces ya viste Dios que es el tirano ah pero es que con Dios también es que no dije el otro extremo con Dios me disculpo también con Dios se dan extremos uno es es el peor enemigo es el tirano que se opone el otro extremo cual es ni te preocupes por Dios porque no existe quien se va a preocupar por algo que no existe esos son los dos extremos con Dios es que funciona con dos extremos no me olvide eso dos extremos entonces para Dios en el caso de Dios cuáles son los dos extremos que o Dios es un tirano amargado y desgraciado que no me deja ser feliz o ni te preocupes de Dios porque Dios no existe son los dos extremos ahora si seguimos con la naturaleza como funciona o la naturaleza es una cantera que hay que agotar y no importa lo que le queda a los demás o la naturaleza es simplemente divina hay que unirse con el cosmos om 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 tercero la relación con uno mismo o como soy yo soy dueño de todo puedo todo yo lo logro todo basta con que yo me lo programe puedo aprender lo que sea tal vez mañana empezaría un negocio un startup y cuando tenga mi nuevo negocio entonces la gente sabrá que yo soy the new big thing ese soy yo al otro día no valgo nada en realidad la vida apesta todo apesta bueno que usted apesta puede ser que si entonces la persona va en dos extremos ¿ven? puedo todo no valgo nada y con el prójimo ¿cómo funciona el prójimo? o el prójimo es mi cómplice que esos son mis amigotes esa es mi gente mi círculo mi parche o son mis cómplices o son mi competencia esa es esa es la manera como la gran mentira desfigura todas las ¿qué? relaciones ¿y qué significa la restauración de la comunión? ay eso es lo que nos trae Cristo que Dios nos conceda con cada retiro espiritual crecer en el amor a Cristo usted tiene que preguntarse eso yo cuando hice el anterior retiro espiritual debo compararme con lo que estoy viviendo ahora ¿cómo hago para crecer en el amor a Cristo? ¿por qué? si no ¿para qué hacemos estos retiros? es para crecer en el amor al Señor bueno entonces ¿qué trae Cristo? la gran verdad ¿y cómo es la gran verdad? entonces ¿quién es Dios? bueno pues Dios es mi Padre y Dios es mi Rey Reino de Dios y Dios Padre Él es mi Padre Padre amoroso Padre compasivo pero Él es también mi Rey y en cuanto es mi Rey yo le debo obediencia pero es obediencia al Rey que me ama al Rey que mejor me ama ¿tú te acuerdas que dijimos que el ser humano necesitaba ¿cuáles eran esas palabras? nosotros dijimos al principio unas palabras apoyo criterio y Señor yo de todas maneras le entrego a la vida algo algo le entrego a la vida entonces descubrir a Dios como mi Padre es descubrir que a Él a Él entregarle la vida es ganar siempre voy a tener un Señor siempre pero tener a Dios que es mi Padre como mi Señor eso es lo mejor que puede pasar en mi vida es lo más bello que puede pasar en mi vida es lo más grande que puede pasar en mi vida entonces ¿quién es Dios? Dios es mi Rey mi Señor y mi Padre ¿y qué es la naturaleza? la naturaleza es el jardín de Dios entonces ¿qué tengo que hacerla? cuidarla cultivarla no adorarla cuidarla cultivarla para mí para la gloria divina para mis hermanos para que los bienes sean de todos lo que dice el Papa en laudato sí para que los bienes sean de todos cuidarla cultivarla pero no adorarla yo no adoro la naturaleza solo adoro al Creador luego ¿cuál era la otra? dijimos Dios la naturaleza conmigo mismo ¿quién soy yo? entonces ¿yo qué soy? ¿y usted qué viene siendo? ¿yo qué soy? ¿yo qué soy? un pecador redimido soy pecador redimido soy hijo en el hijo soy templo del espíritu soy hermano de mis hermanos todo eso me revela Cristo entonces uno aprende a amarse uno aprende a amarse uno uno dice sí ya realmente ya realmente veo un camino para mi vida ya realmente veo ya realmente veo para qué estoy en esta tierra ¿quién soy? un pecador redimido un hijo en el hijo eso soy yo ¿cuál fue la tercera que dijimos? soy templo del espíritu santo y soy hermano de mis hermanos entonces ¿quiénes son los otros? pues los otros son mis hermanos los otros son mi familia los otros son mi familia y los que no creen también son hermanos míos bueno ahí es donde sirve la filosofía son hermanos en potencia en potencia son potencialmente mis hermanos ¿qué debo pensar yo del ateo del budista del musulmán? mis hermanos musulmanes no yo no patrocino esa manera de hablar no porque resulta que ese musulmán niega lo que yo afirmo de Cristo para ese musulmán es un insulto que yo diga Jesucristo es el Señor entonces ¿por qué lo voy a llamar hermano si realmente no compartimos la misma fe? hay elementos de su fe que son parecidos a los míos es posible que en ciertas circunstancias su oración y mi oración miren al mismo Dios tal vez si puede pasar eso pero yo no creo que estemos hablando del mismo Dios porque el Dios en el que él cree no envió a su hijo para perdón de mis pecados y el Dios en el que yo creo envió a su hijo para perdón de mis pecados y eso es lo más grande que ha podido sucederme en la vida entera entonces no, yo no yo no llamo hermanos a los musulmanes creo que está todo el respeto hacia ellos como seres humanos y y un respeto que tiene que ser bidireccional te respeto y tú me respetas también ¿no? por ahí nos entendemos y lo que yo más anhelo es que conozcas a mi Señor y Salvador el Jesucristo eso es lo que yo más anhelo eso es lo que yo más anhelo decir así tan rápidamente que yo tengo el mismo Dios de los musulmanes no no, no, no sobre todo hay que evitar un error y es comparar las tres religiones monoteístas el judaísmo el cristianismo y el islam yo puedo decir con tranquilidad que yo tengo el mismo Dios de Abraham clarísimo que yo tengo el mismo Dios de Moisés clarísimo en ese sentido si un judío está de buena fe en su judaísmo yo puedo decir yo tengo el mismo Dios de este judío en cambio yo no puedo decir lo mismo de un musulmán que esté de buena fe en su fe musulmana porque el que está de buena fe en su fe musulmana está afirmando lo que dice el Corán y lo que dice el Corán ciertamente niega que Cristo sea hijo de Dios entonces yo no tengo la fe del musulmán yo no tengo el Dios del musulmán yo puedo decir que tengo la fe de los judíos si el judío es sincero y está buscando y etcétera puedo decir que tengo la fe de Abraham y de Moisés y de David pero yo no diré que tengo la misma fe del musulmán entonces ¿cuál es la gran verdad? la gran verdad es que he sido amado que mi plenitud está unida a la obediencia al Señor que su camino es un camino de victoria para mí que esa es mi victoria que eso trae victoria a mi vida eso es lo que estoy entendiendo yo que trae victoria a mi vida que esa es mi victoria y eso ¿qué consecuencias trae? trae consecuencias en la restauración de la comunión entonces Dios es mi Padre amoroso y es el Rey a quien sirvo y por el que me gasto ¿y qué es la naturaleza? es el jardín que hizo mi papá y yo lo cuido y lo cultivo no lo idolatro entiendo que es para servicio mío y de todos incluyendo las nuevas generaciones y mis hermanos ¿quiénes son? pues con quienes compartimos plenamente la fe cristiana esos son mis hermanos y somos familia ¿y los demás seres humanos qué son? los demás seres humanos son hermanos en potencia deseo que un día puedan ser plenamente mis hermanos pero no los llamaré tan rápidamente así ¿y cómo me miro a mí mismo? ¿y cómo? pecador redimido hijo en el hijo templo del espíritu y hermano de mis hermanos ese soy yo eso es eso es lo que queremos decir con la palabra salvación eso es lo que ha traído Jesucristo ¿cómo se realiza esta obra de Cristo? a través del poder a través de la unción del Espíritu Santo con la bondad y misericordia de Dios de eso comentaremos en nuestra siguiente charla gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo amén